¡Listo! Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Que todo corazón se rinda a tus pies Tu amor inmanable es Gracias Jesús, mi Jesús Con alegría danzamos hoy Los redimidos cantamos de tu amor Has sido bueno, has sido fiel Con alegría declararemos tu verdad Nuestra libertad Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Que todo corazón se rinda a tus pies Tu amor inmanable es Gracias Jesús, mi Jesús Con manos alzadas en alabanza Cristo tú eres mi esperanza Venciste en la muerte, abriste el camino Cristo me diste un nuevo destino Con manos alzadas en alabanza Cristo tú eres mi esperanza Venciste en la muerte, abriste el camino Cristo me diste un nuevo destino Gracias Jesús, mi Jesús 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 Que todo corazón se rinda a tus pies, tu amor imparable es, gracias Jesús, mi Jesús. Gracias por ver el video.